¿Cómo descubrir tus talentos? Del libro Sueños, objetivos y metas. En primer lugar, debes recuperar tu infancia. Volver a conectar con tu niño interior podrá mostrarte con qué cosas disfrutabas de pequeño. La mayoría de personas adultas han olvidado su infancia y la pasión con la que la vivían. De forma natural, cuando somos niños nos sentimos inclinados hacia todas aquellas actividades que se nos dan bien y para las que estamos mejor dotados. Al ir creciendo, esta tendencia suele ir menguando al enfocarnos en áreas prácticas o en lo que social o económicamente hemos creído más conveniente. Aunque no siempre existe una vinculación directa entre lo que te gusta y lo que sabes hacer bien, examinar todo lo que en temprana edad te apasionaba podrá mostrarte mucho más acerca de tus talentos ocultos. Por ejemplo, en mi caso te diré que de pequeño imaginaba que era locutor de radio y me grababa mis propias conversaciones en cintas magnetofónicas y posteriormente en la escuela fui el director del periódico del colegio. ¿Crees que es casualidad que posteriormente en mi vida de adulto me haya dedicado a la comunicación? En segundo lugar, debes analizarte. Puedes hacerte sencillas preguntas acerca de tu vida con las que descubrirás tus dones naturales. Por ejemplo, ¿cuándo has estado más entusiasmado y has disfrutado más? ¿En qué tareas te sientes más seguro y confiado? ¿En qué áreas puedes desarrollar más tu creatividad? ¿Qué cosas hacen que pierdas la noción del tiempo? Si te dan a elegir, ¿qué cosas prefieres hacer? Si no tuvieras ningún obstáculo, ¿qué harías? ¿Sobre qué temas te gusta hablar? Prestar atención a todas tus emociones cuando realizas determinadas tareas también te ayudará a encontrar tus talentos. En tercer lugar, escucha a los demás. A veces estamos tan inmersos en nuestros propios diálogos internos que no prestamos la atención debida a lo que nos llega de las demás personas. Por ello te pregunto, ¿qué valoran más de ti, tus familiares, amigos o conocidos? ¿Hay actividades en las que te suelen decir que destacas? ¿Haces de forma fácil algo que a la mayoría les cuesta mucho trabajo? ¿Qué te distingue de las demás personas? En cuarto lugar, aventúrate. Por si tu caso fuera la excepción de la regla y todo esto no te hubiera servido para descubrir tus talentos, el paso definitivo es probar cosas nuevas. ¿Existen experiencias que te gustaría vivir? Atrévete, porque posiblemente ahí tengas las respuestas. Te pongo como ejemplo el caso de una de mis clientas, que durante toda su vida profesional se había dedicado al mundo de los negocios en el ámbito financiero y que a sus 60 años de edad decidió apuntarse a clases de pintura. Siempre le había llamado mucho la atención, pero no había tomado un pincel en toda su vida. En la primera clase, su profesor se llevó una sorpresa mayúscula al ver sus enormes dones artísticos y ella descubrió un talento natural que hasta entonces había permanecido totalmente oculto. Una vez tienes claro cuáles son tus dones o talentos, el siguiente paso es tomar la decisión de desarrollarlos. Para ello debes superar las limitaciones, los miedos y todas las barreras con las que puedes autosabotearte y negarte la vida que mereces vivir. En las siguientes páginas vamos a ver cómo puedes vivir desarrollando tus talentos. Te convertirás así en el auténtico protagonista de tu vida, porque sentirás que estás en el sitio adecuado en el momento justo. Entonces todo cobrará sentido, porque estarás cumpliendo con aquello que es tu verdadera esencia, tu verdadero propósito de vida.